acá ahora aquí tenemos la otra, esta es la tercera, a un minuto a un minuto compadre son corvinillas así que es lo que hay y y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Ah, lo hace hasta que salgo! ¡Ven a ver el enganchado de la orillita, ven! ¡Ven a ver! ¿Está que se suelta? ¡Enganchado de un hilito! ¡Con bait! ¡Ven a ver! ¡Woohoo! ¡Ja, ja!